... Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras. En primer lugar, un enorme reconocimiento a los compañeros de Comodoro, de Esquel, de Gobernador Costa, que han viajado, bueno, han hecho cientos de kilómetros, bueno, así que esto demuestra la voluntad de participar en la construcción de un proyecto colectivo. Así que, bueno, muchísimas gracias, compañeros, por estar. Los compañeros que ya están atrás, hay lugar, digo, para que se sienten. Los Marcelos, mirá que viene largo para que estén parados a estar. Gracias a todos, bueno, a los compañeros del INAE, a los compañeros del IPEX, a todas las organizaciones. En realidad, ustedes saben que este proyecto de ley era una demanda y una idea compartida que veníamos madurando hace algunos años conjuntamente con el presidente Linaes, porque veíamos que el desarrollo que había tenido el espacio de la economía solidaria en nuestro país en los últimos 10 años hacía necesario de poner en resguardo desde lo legislativo a todo ese crecimiento, pero también era necesario, a partir de esta base de construcción que habíamos logrado en estos últimos 10 años, que tengamos una ley que básicamente alumbre el camino de desarrollo y de construcción para los próximos, por lo menos, 20 años. Nosotros valoramos muchísimo que el año pasado el presidente Linaes, el doctor Patricio Griffin y la ministra de Desarrollo Social de Nación hayan puesto en consideración y haber una vez presentado, abierto el debate a lo largo y al ancho del país, porque como decían los otros días un compañero, ustedes saben que la mayoría, que el Frente para la Victoria, el oficialismo, tiene mayoría en la Cámara de Diputados y esta ley podría haber ido como una de las tantas leyes a la Cámara de Diputados y después nos enteramos cuando era ley. Que hayan tomado la decisión de someterla a la discusión, me parece que tiene un enorme valor para nuestro sector y para la sociedad en general. Nosotros pretendemos que la ley transite en un camino similar que transitó la ley de medios, cuestión que cuando llegue a la Cámara de Diputados no solamente tenga un altísimo consenso con el sector nuestro, sino que también tenga un alto consenso social. Por eso las convocatorias son abiertas, por eso las convocatorias son plurales, por eso la diversidad de pensamiento, por eso se puede decir y opinar lo que uno quiera. Muchos compañeros creen que es necesaria una ley, otros creen que no, otros creen que hay que modificarla, hay que ponerle artículos nuevos, hay que sacarle... Bueno, este es el debate profundo que nos debemos del sector para que cuando llegue la ley, llegue con una ley que todos nos sintamos identificados. Y ustedes saben que uno de los puntos que nosotros charlábamos y discutíamos algún tiempo atrás era si era el momento o no de presentar un anteproyecto por el año, un año electoral, como todos los años electorales son complejos. Y muchos creemos que sí, que es el momento, porque cuando uno recorre a lo largo de la historia, lamentablemente no muchos momentos propicios hubo en nuestro país donde la economía solidaria fue política de gobierno a lo largo, podemos contar, de los últimos 100 años en nuestro país. Y si uno puede rescatar algunos gobiernos que tuvieron intento de generar políticas hacia nuestro sector, podríamos rescatar el de Irigoyen, el de Perón, el de Ilia, algunos intentos de Alfonsín, pero llegamos al 2001, al 2001, 2002, donde nos encontró en una situación límite, donde teníamos casi 20 monedas, donde muchas de nuestras organizaciones, de nuestros salones de uso múltiple, servían para los clubes del trueque, donde ahí los compañeros llevaban vestimenta, comida, para poder garantizarse lo mínimo que era la supervivencia. Y saben quiénes eran las principales articuladoras y que generaron los intercambios y facilitaron los intercambios, nuestras cooperativas y nuestras mutuales. Como siempre, en los momentos más difíciles del país, siempre estuvieron nuestras cooperativas y nuestras mutuales. No como los bancos, no como las entidades financieras, que lo primero que hicieron fue llevarse los pocos y muchos recursos fuera de nuestro país. Y bueno, desde el IPE nos ha tocado esta enorme responsabilidad de articular este proyecto, de organizar y de generar el debate, que se generen estos debates en todo el país. ¿Y qué es el IPE? El IPE, bueno, ustedes saben que nació hace algunos años atrás por una idea de un grupo de dirigentes que nos juntábamos y veíamos que no podíamos articular políticas en conjunto con el cooperativismo. Entonces dijimos, tenemos que crear una institución que genere políticas en conjunto, pero que también rompa con esa vieja y línea delgadísima, pero que siempre nos dividió al mutualismo y al cooperativismo. Entonces generamos el IPE, que es una institución que tiene como fin generar política para el sector. También es un espacio amplio, democrático, plural, con diversidad de pensamientos, que lo único que nos une es la generación de política para nuestro sector. Y si nosotros podemos marcar algún hecho bisagra de la expresión de la unidad del cooperativismo y el mutualismo, no podemos dejar de mencionar lo que fue el encuentro de Sunchales en el 2006, donde por primera vez el cooperativismo y el mutualismo decidimos construir un espacio político, social y económico en el marco de la construcción de un proyecto nacional. Y a partir de ahí nosotros generamos cientos de encuentros, de foros, que es lo que recoge toda esta ley y hoy lo pone en discusión. De ahí la riqueza de este anteproyecto. Tiene varios puntos que yo, bueno, los voy a obviar para no extendernos tanto porque somos varios que a mí me hubiera gustado resaltar que tiene de positivo la ley, pero a mí me gustaría resaltar un punto más, también teniendo en cuenta con que si este es o no el momento de construcción de un anteproyecto de esta característica. Y la verdad que cuando uno mira los últimos años, los últimos 16 años, lo que ha venido pasando en nuestros pueblos, en nuestros países, de América del Sur básicamente, nosotros vemos que se ha venido consolidando un grupo de gobiernos, un conjunto de gobiernos que por primera vez en la historia nos hizo descubrir que a través de la política se pueden también saldar las desigualdades y la generación de empleo. Es la primera vez en la historia que la política resuelve eso. Y los otros días yo escuchaba a un neoliberal, de estos economistas, diciendo que la verdad que en estos países, en los países nuestros, no venían tan bien las cosas, pero que lo único que había que reconocer es que la generación de empleo había sido buena, que eso había sido acertado. Como si la generación de empleo fuera el primer eslabón. Y en realidad la generación de empleo es el último eslabón. Porque para que se genere empleo, hay que generar una serie de políticas anteriores para que como último resultado se pueda generar empleo. Y no hay ninguna política de inclusión más fuerte que la generación de empleo. Entonces si eso genera en nuestros países, han generado más de 50 millones de puestos de trabajo en América del Sur en los últimos 10 años. Hemos bajado los niveles de indigencia y de pobreza a menos de un dígito. Bueno, esto también es cierto que nos abre una enorme posibilidad de construcción de un proyecto alternativo. De un proyecto alternativo económico, político y social a la economía de mercado que tantos daños nos ha hecho, que tantos daños sigue haciendo y que en el 2001, en el 2003 nos puso al borde de una crisis casi terminal. Y hoy los países de América del Sur no solamente son un ejemplo para nosotros mismos, sino que también son un espejo que empiezan a mirar los países europeos. Si no miren Grecia, Grecia nos toma como ejemplo y el Ministro de Economía dice que uno de los ejemplos es la Argentina de lo que deben hacer. La inclusión con la gente adentro, los programas de inclusión con el pueblo adentro. Miren lo que pasa con España, miren lo que pasa con Italia. Digo, nosotros necesitamos tener una sintonía, el grupo América del Sur necesita tener una sintonía con África, con Asia, con Europa. Por eso, como decía los otros días el compañero García Linera, pareciera que el proyecto de América del Sur anda recorriendo el planeta y generando gobiernos populares en todo el mundo. Por eso nosotros estamos convencidos que caminamos hacia un mundo mejor. Sin duda, este mundo dentro de 20 años va a ser mucho mejor porque va a tener como eje de construcción sin duda la economía solidaria y las economías alternativas a la economía de mercado. Así que yo les quiero agradecer nuevamente y yo quiero terminar haciendo mención a algo que creo que demuestra claramente también cuál ha sido el crecimiento y cuál ha sido el producto de este trabajo que venimos haciendo en esta provincia hace algunos años. Yo tengo muy gratos recuerdos de estos últimos años de la compañera Joana que hemos venido peleando para que se consolide un proyecto de economía social en la provincia. Hemos venido discutiendo en una gran cantidad de foros un proyecto de economía social de la provincial que logramos que participe más de 300 organizaciones en toda la provincia. Y la verdad que hoy poder tenerla y que comparta nuestra mesa como subsecretaria de economía social y asociativismo en la provincia de Chubut creo que es un logro de todo el sector. Así que lo que yo quiero decirle... Obviamente, desearle que tenga la mejor gestión que según sin ninguna duda la va a tener. Y desde la Federación de Mutuales decirte que estamos absolutamente a disposición para todo lo que quieras construir y que sabés que contás con nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias y que tengamos un buen debate. Y bueno... Gracias. ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.